Romperá la alta de mi voz Hasta el eco de la noche Voy quedándome solo al final Muerto de ser, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo, dijo la flor La madera flota Luego el halla se puso a voltear Muerto de ser, harto de andar Que el mar me prestea, harto de andar Algo, 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 algo Algo, 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 algo Y ya te volveré Hoy día de cantar siempre Y ya te volveré Mi razón no pide piedad Se dispone a paz de ti No me asusta la muerte en tu alma Solo dormir, verme borrar Una historia recordará Mi voz No me asusta la muerte en tu alma No me asusta la muerte en tu alma Y ya te volveré No me asusta la muerte en tu alma Y ya te volveré Con el cuero a su brazo me iré Rumpo a mi tal Que volveré No me asusta la muerte en tu alma Y ya te volveré Y ya te volveré ¡Gracias!